Tírame la percusión ahí, chinito, ¿cómo que está la cosa ahí, ah? Ya miro, ya miro, ya miro enojado, ya miro enojado ahí. Oiga, lo que se viene es algo especial. ¿Por qué esta adolescente yo tuve ese pivo? Oiga, bajale un poco. Lo que se viene ahora mismo, bajale un poco, esto quiero presentarlo. Aquí estoy, aquí estoy, ok. Esta canción quiero presentarla de manera muy especial. Y esta tarde yo quiero enviar un mensaje a todos los hermanos de la música, a todos los colegas de la música. Hemos hecho este homenaje con mucho cariño y respeto a la música de Honduras, a cinco agrupaciones, de verdad, a cinco agrupaciones de trayectoria en nuestro país. Y queremos, el mensaje es, Alex, porque yo sé que usted está pendiente, está escribiendo que usted está pendiente. El mensaje es que ya tenemos que dejarnos de tonteras y apoyarnos entre nosotros mismos. No nos comamos ni nos pongamos el pie entre nosotros mismos. Apoyémonos nosotros mismos. Cuando llegue alguien a pedirnos un tema de una agrupación, toquémoslo. No tenemos por qué negarlo. De verdad, este es un mensaje para muchas agrupaciones que de repente lo que hacen es simplemente, yo no toco eso. De verdad, yo sé que saben de quién estoy hablando. Vamos a tocar, vamos a empezar con una orquesta que tiene alrededor de 50, 55 años. Óigalo bien. De estar en la parándula musical de nuestro hermoso país. Con mucho cariño y respeto, la primera orquesta presentaría su canción así. El espectáculo total de Honduras se llama... ¡Uh! ¡Silver Estar! Con mucho cariño y respeto a nuestra música, a nuestros artistas, Honduras, Honduras. ¡Suéltalo bien! Con cariño. Con cariño. Tenía la cadera de izquierda y derecha. Bailando, todo, 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 el ritmo puta. El ritmo rico que en nuestra tierra nació. Bailando, todo, todo, el ritmo puta. El ritmo puta que en nuestra tierra nació. Ahí, te saco mucho cariño. A los hermanos de Silvio de Estar. A la supermercadora Lita Conte y todo su equipo de trabajo. Muchas bendiciones. Baila un poco. Ahora, se viene otra agrupación escenario. Yo sé qué cariño. Una agrupación que ya no labora en nuestro medio. Pero sin duda alguna para mí y yo sé que para todos. Sabemos que marcó época en la música de nuestro país. Y con mucho cariño presentamos a ustedes así. Los Gatos... ¡Bravo! Honduras. Honduras. ¡Ai, bro! Con mucho cariño y respeto, de verdad. Honduras. Quiero contarle la historia de San Pune y Go. Que llegó desde Honduras hasta Miami. Cuando Jorge llegó a su casa llegó a pasar la bien. Corriendo para su casa ahora somos preparos. En San Pune al Go. No se imaginó. Que a las orquesta. Que se iba a gustar. Bailando punta. Y ni se quedó. El sabonando y mi se quedó Y mi se quedó Y esto queda sonando aquí Y ahora Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos para la Seiva, muchachos Nos fuimos, nos fuimos Nació la locura, es el Caribe El ritmo juntar, el baile central Y si tú lo ves, lo podés aprender Va a hacerte bailar, va a hacerte gozar Y empieza a mover la cintura y los pies La mando arriba, agitándote bien Tiquita, tiquita, tiquita Y con mucho cariño Yo sé que están pendientes en casa Dilo Los amigos de gran banda Quieren bailar Con mi morena Pa' calentar Con este coro ¿Qué dice así? Con este coro ¿Qué dice así? Mantele gas ¿Cómo dice? Mantele gas 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 Seguro que sí Y por qué caza Sí sabe papá Mantele gas Ahora sí, vamos. ¡Ja! ¡Iquipue! 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 Bájate un poco, muchachos, bájate un poco, bájate un poco. De verdad, con mucho cariño y respeto a los artistas de nuestro país. Y ahora voy a complacer peticiones, voy a complacer peticiones con un tema nuestro. ¿Quién iba a dar cerrucho esta tarde? Ah, no, no, eso después. ¡Maestro! Nos fuimos con algo original de la Orquesta Adolescente. Gracias por el apoyo a esta canción, Alex Primo Catracho, por el video. Gracias por el apoyo, de verdad que sí, bendiciones. ¿Qué te dice? Así. Rico, suave y como a ti, ¿te gusta? Punto grave. Ahí en casita. Y ya empezó la fiesta. Esta noche voy a beber. Rega la botella. Esta noche voy a cerrucho, cerrucho, cerrucho. Esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho. Ya empezó la fiesta, esta noche voy a beber. Regalamos ella, esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho. Esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho. Este nuevo baile ya todos lo gozarán. Moviendo cintura, parate y para atrás. Este nuevo baile ya todos lo gozarán. Moviendo cintura, parate y para atrás. Esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho, serrucho. Esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho. Esta noche voy a ser rucho, serrucho, serrucho. Ahí está, con mucha garilla esta tarde especial Ritmo catracho, ritmo catracho, ritmo catracho De verdad mi gente, en casa Gracias por el apoyo de nuestra música, dice Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Que esta noche doy cerrucho, cerrucho Cerrucho esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, 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 cerrucho Cerrucho, 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 cerrucho ¡Un, dos, clave! Con mucho cariño para ustedes